Luego de que fueran publicados los resultados de examen de admisión de la UNAM, tres mujeres y tres hombres que participaron en el concurso de selección de ingreso a la licenciatura 2024 respondieron acertadamente a los 120 reactivos del examen. Y ellos fueron Sonia Guadalupe Álvarez Santos, que cursará la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia. José Francisco Ayala Ruiz estudiará la licenciatura en Química Farmacéutico-Biológica en la Facultad de Química. Fernando Chávez Mendoza obtuvo puntaje perfecto para ingresar a Ingeniería Aeroespacial. Emilia Cristile Peiner hizo el examen para estudiar Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería. Mariana Yalil Lozano Sánchez eligió la carrera de Médico Cirujano. Hilario Rafael Mejía Valencia acudirá a la Facultad de Estudios Superior y Sistacala para cursar la carrera de Médico Cirujano. Para sorpresa de muchos, entre los resultados de este examen, está causando revuelo en Internet el descubrimiento de un tiktoker que aseguró que una carrera de la máxima casa de estudios no seleccionó a ningún aspirante. La carrera en cuestión pertenece a Área 3 de Ciencias Sociales y se trata de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, en donde fueron ofertados 46 lugares y solamente 6 aspirantes aplicaron el examen para entrar. Al tratarse de una carrera con poca demanda, la UNAM pidió un puntaje mínimo de 45 aciertos, de los cuales ninguno de los aspirantes que realizó el examen logró obtener. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.